Dichosos sean tus ojos, aquí no hay nada de brujería. Esto es un fau tropo en 3D, uno de tantos, y en este vídeo te voy a explicar pues cómo lo he hecho. Los dos primeros componentes para que esto funcione son la estación de lavado y curado de Anycubic de mi impresora de resina y esta base que modelé e imprimí en 3D y es donde va a ir montado todo el armatoste. Los siguientes son los componentes de un engranaje planetario con dos planetas de 24 dientes, un sol de 12 dientes y un anillo de 60 dientes. Esto es muy importante porque el motor de la estación de lavado y curado de Anycubic va demasiado rápido. Así que este artilugio es crucial para que el fau tropo funcione correctamente. Y ahora ya, sin más dilación, lo ponemos en marcha y lo vemos funcionando. La verdad es que me gusta bastante cómo ha quedado, pero también debo decir que esto solo funciona si se ve a través de la cámara del móvil. Es un poco parecido al vídeo del helicóptero, ¿no? Donde las hélices están quietas y es porque la velocidad de rotación de las hélices coincide con la velocidad de fotogramas con la que se está grabando el vídeo y por la misma regla de 3 mi fau tropo funciona igual. Y nada, si te ha gustado el vídeo dale like y déjame un comentario y suscríbete para ver más vídeos. ¡Hasta luego!